Hola pancheros, hoy les presentaré Mitos y leyendas parte 3 Me doy cuenta, de que este personaje no es adecuado para el tema Y por eso Mitos y leyendas, estará a cargo desde ahora por un personaje más tétrico Cuídense y los veo a la próxima Yo soy, Rob Zombie, y les presentaré, Mitos y leyendas parte 3 Empecemos La canción maldita de Pokémon Corría el año 1996 La compañía Game Freak acababa de sacar al mercado la primera edición de Pokémon rojo y verde Por lo visto, informes policiales indican que, durante los meses de verano de ese mismo año Se dieron 104 casos de suicidio en niños de 7 a 12 años En todos los casos, se investigó el porqué de su comportamiento Los padres alegaban que sus hijos estaban enviciados al juego Se analizaron varios de esos cartuchos y en todos La memoria interna del juego situaba el último estado del jugador en Pueblo Lavanda Los síntomas que sufrían los niños previamente al suicidio Parecían ser inducidos por la música que sonaba al entrar en Pueblo Lavanda Al parecer, la melodía poseía unos picos de intensidad tonal que sólo los niños prepúberes pueden escuchar La combinación de sonidos estridentes y agobiantes producían en los jugadores fuertes dolores de cabeza o incluso migrañas, acompañadas de insomnio El siguiente estado que se padecía era irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz Finalmente, los afectados sufrían náuseas y vómitos, y una depresión muy fuerte algo impropio en niños de esa edad Era esa pérdida de apego a la vida y ese malestar lo que llevó a muchos niños al suicidio Se informó a Game Freak de los supuestos efectos producidos por esa música Y corrigieron la melodía en las siguientes versiones del juego incluidas las versiones que todos conocemos La actual melodía es muy parecida que la anterior, al parecer, sólo carece de un supuesto murmullo Que causa melodías bitonales en la canción original Les dejo el link de la canción maldita de Pueblo Lavanda en la descripción Yo también te puedo lamber Dos niñas Plasencia, cuyos padres se habían ido a pasar el fin de semana a la montaña Se habían quedado solas en casa, en compañía de su perro Cuando estaban viendo la televisión, un avance informativo interrumpió la programación Un asesino loco se había escapado del manicomio La niña sintió mucho miedo, pero su hermana la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara Que nadie podría entrar sin que su perro se diera cuenta Y si el perro oía algún ruido ladraría, entonces ellas llamarían a la policía Las niñas se acostaron intranquilas, pero tras un largo rato cayeron dormidas En mitad de la noche la niña se despertó y sintió miedo Entonces metió la mano debajo de la cama, donde dormía su perro, para que éste la lamiera Y así fue Entonces la niña se quedó tranquila, pero empezó a oír un ruido extraño Parecía un goteo La niña se levantó para ver de dónde salía el ruido y al llegar al baño se encontró A su perro ahorcado, y junto al perro una nota que decía No solo los perros lamen La niña se desmayó y cayó al suelo Cuando llegaron sus padres, se encontraron al perro ahorcado, a su hija pequeña desmayada En el suelo y a su niña mayor muerta en la cama Supercampeones el final original Era el día del final de Supercampeones, estaba emocionado por verlo Encendí el televisor y comenzó el capítulo como cualquier otro Estaban jugando un partido, pero no un partido como cualquier otro Era la final entre Brasil y Japón, aunque las cosas no iban muy bien Oliver, el protagonista de la serie estuvo a punto de meter el gol para ganar Ahí sucedió algo extraño, el sonido se dejó de escuchar y la pantalla se puso en blanco Pero qué diablos estaba pasando De repente apareció Oliver en un hospital, despertando en una cama Oliver estaba con su madre feliz y le dijo Soñé que gané la Copa del Mundo De repente su madre se puso a llorar y abraza a su hijo, y se muestra a Oliver, algo diferente Le faltaban las piernas Sí Fue algo muy horrible haber tantos capítulos en vano y al final darse cuenta de que nada de eso era real Recordaba que en el primer capítulo de la serie un balón Había salvado a Oliver de ser atropellado Pero no sus piernas, por lo que todos los partidos, roles, todo era un sueño, una gran desilusión Varias personas se suicidaron al ver el final, todo fue una tragedia, por lo que los creadores decidieron censurar ese final El final de Doraemon Mucho tiempo después del final de Supercampeones, anunciaron el final de Doraemon, el gato cósmico Ya que era una serie completamente diferente no creí que nada malo pasaría como en el otro, pero las cosas no fueron así Se veía a Novita, el protagonista de la serie, el mejor amigo del gato, en una cama, pero de una forma espantosa Le faltaban los brazos y las piernas, se le veían los muñones, tenía un cable que lo dejaba vivir, estaba calvo y tenía un peluche de Doraemon Allí se contó la verdadera historia, todas las aventuras eran producto de la imaginación y nada había sucedido En las noticias pasaron otra vez suicidios Si encuentro estos finales, les pondré el link en la descripción Eso es todo, yo soy Rob Zombie, y esto fue, mitos y leyendas parte 3 Si te sabes algún mito o leyenda no importa el tipo, me la envías para ponerla en el siguiente video Adiós, y no olviden de ver Halloween, el inicio del mal la cual yo dirigí.Adiós